Hola que tal nuevamente amigos soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de las carreras 1 y 2 del Ibrics de Roma de la temporada 2022-2023 de Fórmula E. Bueno, ahora sin más que decir vamos a ver los resultados de la primera carrera del Ibrics de Roma. Bueno, como sabemos el ganador fue el neozelandés del equipo Jaguar TCS Racing Michevans, el otro neozelandés Nick Cassidy del equipo Invisión Racing fue segundo, tercero fue Maximilán Gunter del equipo Maserati MSG Racing, Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Porsche fue cuarto, cuarto, Jan-Erik Bernier del equipo de Zepenske fue quinto, sexto Nico Müller del equipo Av Cupra Fórmula y Team, séptimo Norman Nato del equipo Nissan Fórmula y Team, Sergio Cetecámara del equipo Neo333 Racing fue octavo, noveno Pascal Berlain del equipo Tajoyer Porsche Fórmula y Team, Sasha Fenestras del equipo Nissan Fórmula y Team fue décimo, décimo primero Stoffel Vandón del equipo de Zepenske, Roberto Meri del equipo Magindra Racing fue décimo segundo, Dan Taitum del equipo Neo333 Racing fue tercero y los que abandonaron definitivamente fueron Jake Hughes del equipo Neo McLaren Fórmula y Team, también Lucas Di Grassi del equipo Magindra Racing, Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing, Robin Frings del equipo Av Cupra Fórmula y Team, Sebastián Bohemi del equipo Envisión Racing, Samberg del equipo Jaguar TCC Racing, André Lóterer del equipo Avalanche Andretti Fórmula y Team, René Rass del equipo Neo McLaren Fórmula y Team y Antonio Félix Tacosta del equipo Tajoyer Porsche Fórmula y Team. Y bueno, ahora a continuación vamos a ver el resumen de la segunda carrera del Iprix de Roma. Y bueno, como sabemos el ganador fue Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula y Porsche, y además cabe mencionar que ya Dennis ya se acerca a su primer título en la Fórmula y bueno, Norman Nato del equipo Nissan Fórmula y Team fue segundo, tercero fue Samberg del equipo Jaguar TCC Racing, cuarto Eduardo Mortara del equipo Maserati MSG Racing, Sebastián Bohemi del equipo Envisión Racing fue quinto, sexto Maximilien Canter del equipo Maserati MSG Racing, Pascal Berlein del equipo Tajoyer Porsche Fórmula y Team fue séptimo, octavo Stoffel Vandón del equipo de Zepenske, Dan Taitun del equipo Neo 333 Racing fue noveno, décimo fue Nico Müller del equipo A Cupra Fórmula y Team, Jake Hughes del equipo Neo McLaren Fórmula y Team fue décimo segundo, no, décimo primero, décimo segundo ahora sí del equipo Tajoyer Porsche Fórmula y Team, Antonio Félix Tacosta, décimo tercero René Ras del equipo Neo McLaren Fórmula y Team, Nick Cassidy fue décimo cuarto, décimo quinto, décimo quinto fue Jean-Éric Bernier del equipo de Zepenske, Sasha Fenestras fue décimo sexto y fue último, de los que abandonaron definitivamente fueron Mitch Evans, Roberto Meri, Luca Di Grassi, Sergio Cetecámara, Robin Fritz y André Lóterer y bueno, y eso ha sido todo este resumen de este Iprix de Roma y bueno, y el próximo fin de semana será la otra, el Iprix final, otra carrera doble también, el Iprix de Londres y con el que se definirá el campeonato y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao.